Volvemos a nuestros pasos, antes de volvernos fuegos La luna bailará, el sol se perderá, siguiendo tu compás Solo quédate esta noche, volveremos a brillar Con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar Solo quédate esta noche, volveremos a sonar Como una canción de rock, en la barra de algún bar Solo quédate esta noche Seamos como un rayo que fulmina desde cero Agárdenme la mano y escapémonos del miedo Volaremos alto, ya nadie podrá acogernos Abrázame con fútbol, por si tú lo se acceder Déjame mirarte con ojos de cordero Hagamos un pacto, cantaremos en silencio